época del año. La dependencia precisó que desde marzo comienzan a subir las temperaturas en Guerrero y se elevan desde los 30 a 45 grados centígrados, lo que propicia la aparición de males y padecimientos como el llamado golpe de calor, insolación, agotamiento por altas temperaturas, quemaduras solares, además de casos por enfermedades diarreicas agudas, cólera y deshidratación que al complicarse incluso pueden causar la muerte. Ante esas condiciones la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para que siga las siguientes medidas, tomar agua embotellada, hervida o clorada, frecuentemente para mantenerse hidratado. Cuando aumenta la temperatura ambiental, la del cuerpo también lo hace y comienza a sudar, por lo que es necesario hidratar al organismo para que recupere la pérdida de líquido. De igual forma, usar ropa ligera, preferentemente de colores claros, al salir a la calle se debe utilizar gorra o sombrero, sombrilla y protector solar de amplio espectro de absorción y alto índice de protección, además de que se debe evitar permanecer dentro de un auto estacionado o cerrado. También se deben lavar y desinfectar verduras y frutas y mantener los alimentos crudos en refrigeración hasta que se vayan a preparar. Cabe destacar que las manos son un medio por el que se transmiten enfermedades ya que tienen virus y bacterias invisibles, por lo que es importante lavarlas de manera continua con agua y jabón antes de comer, de servir y preparar alimentos y después de ir al baño. Es importante mencionar que los alimentos que se venden en la calle pueden carecer de las medidas de higiene. Del mismo modo, al estar a la intemperie y sin refrigeración, están expuestos al polvo, al calor que los descompone rápidamente y a microorganismos que afectan la salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarréicas son la segunda causa de muertes menores de cinco años. La diarrea puede durar varios días, privando del organismo de agua y de las sales necesarias para la supervivencia. En caso de que una persona presente de diarrea debe acudir a la unidad de salud e hidratarse, además de beber vida suero oral, seguir las recomendaciones del médico y mantener estrictas normas de higiene. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Hay que poner importante y mucha, mucha atención a estas medidas de precaución para evitar este tipo de enfermedades durante esta temporada que las temperaturas, ya escuchamos, llegan hasta los 40 grados, sobre todo con los niños, con los adultos mayores, hay que evitar que se deshidraten. Ya escucharon las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Y también durante esta temporada de calor, estos días de asueto, lo habíamos estado comentando, afortunadamente siguen llegando los visitantes al puerto de Acapulco. Nos vamos con esta información de los que nos tienen nuestros compañeros de GM Noticias. Vamos a ver. Durante este periodo de vacacionar en las diferentes playas de Acapulco se ha registrado una buena afluencia de visitantes, tanto locales como extranjeros, demostrando que el puerto sigue siendo uno de los lugares preferidos para los vacacionistas. En la zona diamante, la de mayor ocupación hotelera este día, las playas patamarqués y rebocadero son las más visitadas, mientras que en las zonas tradicional y dorada, las playas Caleta, Caletilla, Tamarindos y Hornos se encuentran repletas de turistas, quienes disfrutan del excelente clima y se desleitan con los platillos que se preparan en los restaurantes de la Franja de Arena. Cabe mencionar que en algunos puntos se observa la presencia de paramédicos de protección civil. Pues ahí tenemos este reporte, las playas de Puerto Marqués Revolcadero siempre son las más visitadas este año, pues no fue la excepción, así que si usted planea ir estos días al puerto de Acapulco, pues hágalo todo bien planeado, cheque el hotel a donde va a llegar porque realmente tenemos muchos, muchos visitantes, también hay que tomar las precauciones por este calor que también se está sintiendo obviamente en estas bellas playas. Cambiando de tema, cambiando de información, nos vamos con el siguiente reporte también de nuestro compañero Héctor Santamaría acerca que el día de ayer, 2 de abril, pues se celebró el Día Mundial de la Concientización del Autismo. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de alertar acerca de esta enfermedad cuya incidencia ha aumentado en todo el mundo. El texto, promovido por Qatar y respaldado por otros 50 países, fue aprobado por un consenso con el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General. El documento plantea gran preocupación por la elevada incidencia del autismo en los niños de todo el mundo. Asimismo, recuerda que el diagnóstico temprano, al igual que la investigación y la intervención apropiadas, son vitales para el crecimiento y desarrollo. La resolución subraya también que la Convención de los Derechos del Niño estipula el derecho de los menores discapacitados a disfrutar de una vida plena y digna. El autismo es un trastorno que afecta a 6 de cada 1.000 menores de 10 años y altera las capacidades de comunicación, relación e imaginación, sin que por el momento se conozca sus causas exactas. Esta jornada es una oportunidad para todas las organizaciones que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y para conseguir que sus derechos sean efectivamente disfrutados, de informar a la sociedad y dar a conocer la realidad del autismo y promover de este modo una mejor comprensión de ese trastorno y sus implicaciones en los individuos y en sus familias. Existe todavía una escasez de datos en lo que se refiere al autismo, no sólo en cuanto al número de personas que lo padecen, sino también en lo referente a otros aspectos como las causas o el tratamiento no adecuados para una situación que es grónica. Algunos estudios recientes establecen que se ha producido en los últimos años un incremento de la tasa de casos identificados, desconociéndose también la causa de este aumento. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial, todavía tenemos más que compartir con todos ustedes. Regresamos a través de Canal 10, esto es Grupo Multicable. Continuamos. 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 Condominio Francisco Villa Ven y descubra el Condominio Francisco Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visitenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Proximamente, próximamente, GM Noticias se renueva, nueva imagen, mayor contenido y como siempre, la verdad en la información. Llegados desde California, esta sede donde nace esta organización. Somos al siguiente reporte. Descubre el nuevo rostro de la noticia a través de GM Noticias, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal 10. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda. Evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abrir a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no apuras a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado. Grupo Masticable busca personas como tú, para el área de ventas. Interesados, mandar solicitud elaborada con fotografía a cualquiera de nuestras sucursales. En Tixla, Altamirano 22A, Colonia Centro. Mochitlán, 16 de septiembre sin número, Barrio de San Juan. Quechulto, Enango. Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro. Mártir de Cuilapan, Guadalupe Victoria número 3, Colonia Centro. Mazatlán, Roctema 53, Barrio de Santa Cruz. Pecaquillas, Álvaro Obregón 3, Barrio de San Isidro. Requisitos, buena atención al cliente, disponibilidad de horario y gusto por las ventas. Sé parte de la familia Masticable, porque el grupo Masticable es la mejor televisión. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros, la salud no es un juego. Te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero, Gobierno del Estado. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La correduría pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Coctemo, número 146, Plaza Coctemo, Local 104, Colonia Fraccionamiento, Hornos, en Acapulco. El correduría público número 6, licenciado Fidel Cerrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Mazda Acapulco tiene los mejores autos. Innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galerías Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el zum zum. Una vez más, Grupo Multicable, siempre pensando en tu economía, trae para ti esta súper promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses, tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. No dejes pasar esta promoción. Ustedes se comuniquen con nosotros, quejas, sugerencias, obviamente algún reporte ciudadano. Lo pueden hacer a través de estas líneas telefónicas, este correo electrónico, página web. Y también estamos a través del Facebook para que ustedes nos busquen como Grupo Multicable. Muchísimas gracias a ustedes por continuar con nosotros. Nos vamos con más información de este Viernes Santo. Y reportan sin incidentes vía crucis. Precisamente de este día, esto lo está reportando Tránsito y Protección Civil de Mochitlán. La Dirección de Tránsito Municipal de Mochitlán coordinó el operativo Semana Santa con el que atendió la representación del vía crucis, en la que participaron 15 elementos de seguridad. Desde las primeras horas de la mañana, agentes de tránsito, protección civil y seguridad pública se coordinaron para brindar seguridad y atención médica a los participantes a esta actividad religiosa. El director de Tránsito y Protección Civil de Mochitlán, Ángel Grande Saldaña, explicó que cada una de las agrupaciones distribuía sus elementos para estar al pendiente de las actividades y prevenir alguna contingencia. Durante el recorrido que se hace cada año en la Estación Mayor, los elementos de tránsito estuvieron al pendiente en los cruces de las calles por donde pasaba la procesión, para dar vialidad a los automóviles y garantizar la integridad de los habitantes del municipio. Por su parte, los elementos de seguridad pública montaron un operativo de vigilancia dentro del recorrido en la Estación Mayor hasta la Capilla del Calvario, así como recorridos por los distintos barrios de Mochitlán. Al final se rindió un informe de actividades donde el saldo de este año fue sin novedad y sin ningún inconveniente. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Ahí está la información de nuestro compañero Héctor Santamaría. Sí, cambiando de tema, nos vamos a ir hasta la capital, hasta la capital del país. Ahí ya saben que, bueno, en los últimos días se han estado llevando a cabo y que fue el escenario precisamente ahí en el Centro Histórico, en el Zócalo del Distrito Federal, pues se han estado filmando estas escenas de la última película de la gente 007. Vamos a ver, bueno, qué es lo que está sucediendo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Después de 10 días de vivir en la ficción de James Bond, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México regresaron a la realidad. Los capitalinos pudieron ver el rodaje que el equipo de la cinta Spectre, la nueva secuela del 007, realizó entre edificios históricos. Un desfile del Día de Muertos y persecuciones en tierra y aire fueron algunas de las escenas filmadas. Hasta un helicóptero descendió en pleno sótano. Muchos mexicanos están contentos con que el rodaje haya sido en su ciudad. Me parece bien, la verdad es que siempre ver escenas de nuestro país en películas que se difunden a nivel internacional es muy bonito para mí. Creo que es importante que una ciudad tan hermosa como la que tenemos nosotros, con la ciudad de los palacios, como la conocemos, pues se muestre al mundo. Pero los comerciantes de la zona aseguran que el rodaje les perjudicó. Sí nos afectó un poco porque bajaron las ventas un 60% por lo que viene siendo los cierres y los accesos a las calles. Durante dos semanas, pues ubicamos que este 60% de caída en ventas genera pérdidas por poco más de 24 millones de dólares. El financiamiento de la película también causó polémica, pues según este sitio web, el gobierno federal habría pagado unos 20 millones de dólares para hacer cambios en el guión con el fin de embellecer la ciudad. El gobierno sí aceptó que los había apoyado fiscalmente, pero la producción dice que solo fueron permisos. Nos ayudaron a obtener permisos, a tener cooperación en los lugares en los que teníamos que grabar, controlando las calles con la policía. Pues ahí está esta información que también ha causado controversia, ya que, pues bueno, hacía muchísimo tiempo que, pues en la Ciudad de México no era escenario principal de una película tan importante como esta. Están los dimes y viretes, si dieron dinero o no dieron dinero las autoridades a nivel federal. Y bueno, nos vamos nuevamente con información de aquí del estado de Guerrero. Retiran policías federales y estatales el puente de... Se retiran, más bien, policías federales y estatales del puente de Tepechicotlán. Vamos con el siguiente reporte. Agentes de las policías federales y estatales retiraron sin ningún aviso el retén de vigilancia en el puente de Tepechicotlán, en la carretera que va de la comunidad de Petaquillas, a los municipios de Mochitlán y Quechutenango. Esto en plana temporada vacacional, retén que serviría para resguardar el lugar aunado que hace unos días se dio inicio al operativo vacacional de Semana Santa 2015, donde autoridades informaran que elementos policíacos brindarían atención y seguridad a los turistas que visitan los balnearios donde cuenta el estado. Hasta hace unos días, un policía federal informó que el operativo en la carretera de Petaquillas, Mochitlán y Quechutenango, sería permanente para resguardar la comunidad y para que no ocurra ningún incidente delictivo. A pesar de estos informes, desde la mañana del pasado martes, el lugar donde los agentes federales y estatales habían instalado sus trincheras y puestos de operación lucen vacíos y abandonados, sin que ninguna autoridad haya dado una explicación al respecto. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Pues habremos de estar pendientes cuál fue el motivo del retiro precisamente de estos policías federales y estatales y sobre todo en esta temporada vacacional, que sí sería importante que ellos continuaran en ese lugar. Nos vamos a ir a corte comercial, tenemos todavía más información, así que les sugiero que no le cambie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La correduría pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Coctemo, número 146, Plaza Coctemo, local 104, colonia Fraccionamiento, Hornos en Acapulco. El correduría público número 6, licenciado Fidel Cerrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. El mosquito transmisor del rengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero, Gobierno del Estado. Una vez más, Grupo Multicable siempre pensando en tu economía, trae para ti esta súper promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda que Grupo Multicable es sólo la mejor televisión. ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Dontológico Integral, lo más sofisticado en atención co-dental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y octoperia maxilar, cirugía vocal, endodoncia, periodoncia y prótesis dentales. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Dontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, sólo la mejor televisión. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Condominio Francisco Villa. Ven y descubra el Condominio Francisco Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda. Evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abrila a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no apuras a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado. Grupo Multicable busca personas como tú para el área de ventas. Interesados, mandar solicitud elaborada con fotografía a cualquiera de nuestras sucursales. En Tixla, Altamirano 22A, Colonia Centro. Mochitlán, 16 de septiembre sin número, Barrio de San Juan. Quechulto en Ango, Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro. Martíbreco y Lapan, Guadalupe Victoria número 3, Colonia Centro. Mazatlán, Loctemex 53, Barrio de Santa Cruz. Pecaquillas, Álvaro Obregón 3, Barrio de San Isidro. Requisitos, buena atención al cliente, disponibilidad de horarios y gusto por las ventas. Sé parte de la familia Multicable, porque el grupo Multicable es la mejor televisión. Seguimos con la información a través de GM Noticias, gracias a las personas que nos están acompañando a través de Canal 10 de Grupo Multicable. Continuamos con la información, pues hay que recordar a todas las personas que nos están viendo que ya este 5 de abril inicia el horario de verano, este horario que ha causado como siempre y como cada año controversias de que si realmente funciona o no, y tal vez también sea, pues porque bueno, vamos a adelantar una hora de nuestros relojs, y muchas veces sentimos que nos levantamos, bueno, más bien si nos levantamos más temprano y algunos especialistas señalan que causan estos cambios, algunos daños a nuestra salud, pero mientras tanto nosotros tenemos que aplicarlos y adelantar nuestro reloj, probablemente o posiblemente si usted lo puede hacer desde el día sábado. Vamos con el reporte completo acerca de este cambio de horario con Héctor Santa María. Este domingo 5 de abril inicia el cambio de horario de verano en la República Mexicana, por ello se recomienda a las personas que el sábado 4 de abril, antes de irse a dormir, adelanten una hora sus relojes, de modo que el día siguiente reanudan sus actividades con el nuevo horario. En términos económicos, el horario de verano significó un ahorro estimado durante 2014 de 1.499 millones de pesos al considerar un costo medio de la energía eléctrica de 1.3351 pesos por kilowatt hora para los usuarios domésticos. Conforme estudios realizados por el FIDE y Comiso por el Ahorro de Energía Eléctrica, por sus siglas FIDE, con información de la Comisión Federal de Electricidad y la colaboración del Instituto de Investigaciones Eléctricas, en 2014 la aplicación del cambio de horario de verano en México permitió un ahorro de 1.122.76 gigawatts hora, equivalente al consumo anual de energía eléctrica del Estado de Campeche. Esta cifra incluye los ahorros obtenidos en los 33 municipios de la Franja Fronteriza Norte, que adoptan el horario de verano el segundo domingo de marzo y concluyen el primer domingo de noviembre con el propósito de facilitar la vida cotidiana en los residentes locales, que tienen que cruzar de un lado a otro la frontera todos los días por motivos laborales o escolares. Una parte importante de la energía eléctrica que consume el país se genera a partir de combustibles fósiles, por lo que la aplicación del cambio de horario evitó la emisión a la atmósfera de 546.000 toneladas de dióxido de carbono. Durante el horario de verano, que inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo de octubre, se registra en el país una mayor insolación y es por ello que al adelantar una hora el reloj, se reducirá el consumo de energía diario durante el periodo de máxima demanda de electricidad. Para GM Noticias, Héctor Santa María. Pues no se nos debe de pasar este día sábado antes de irse a dormir, el día ya de mañana pues hay que adelantar nuestro reloj para ya iniciar con este horario de verano que culmina el primero de noviembre, como ya escuchábamos este reporte. Nos vamos ahora con la siguiente información, ya saben que el día de mañana pues estará celebrando el sábado de gloria, siempre se hace la recomendación de no desperdiciar agua porque las tradiciones señalan que muchas veces cuando se abre la gloria, pues muchas personas acostumbran pues mojarse con cubetas, con globos de agua y ahorita yo creo que no estamos como para desperdiciarla, ahí está la recomendación, pero vamos con esta nota del sábado de gloria. El sábado santo es una de las fechas de mayor importancia dentro de la religión católica, pues es cuando Jesucristo vence a la muerte y resucita. Dentro de las festividades, los fieles renuevan las promesas bautismales y se usa agua en abundancia que representa el signo de vida y purificación. Al final de la celebración, se reparte el agua de gloria y se invita a los asistentes a que lleven a sus casas el agua bendita. Esta es la verdadera tradición, pero mucha gente la ha distorsionado y en esta fecha lo que hacen es arrojarse cubetadas de agua. Precisamente también se hace el uso del signo del agua que nos recuerda el bautismo. Entonces, precisamente dentro del rito de la liturgia del sábado, pues hay una aspersión con el agua, que es una renovación del bautismo. Hay que hacer conciencia de que el agua es algo vital para el hombre, por lo cual, de acuerdo a nuestra situación actual, hacer una campaña promocional, el uso racional del agua. Sí, ahí está todo, ahí está la clave. Podemos aprovechar esos días para hacer otro tipo de tradiciones, ¿no? Claro, hay muchas cosas más que se pueden hacer, como venir a la iglesia. Aguas. En algunas ciudades, como el Distrito Federal, levantan infracciones a toda persona que sea sorprendida desperdiciando el vital líquido. Pues como es sabido por todos, en esta ciudad existe una gran escasez de agua. Bueno, es una tradición buena porque estamos en contra de lo que cada rato estamos hablando, de cuidar el agua, de respetar el agua. El agua es vida y no hay que jugarla, ¿verdad? Hay que ser conscientes y ojalá que, como es una tradición religiosa, ojalá se vaya poco a poco considerando y desapareciendo. Las multas han sido instituidas en la capital del país y van desde los 20 a 30 días de salario mínimo, es decir, poco más de 1.500 pesos. Y si usted se quiere dar un buen remojón, la mejor opción es visitar ríos o playas de la entidad. Pues ahí está la recomendación, como ya lo están comentando, esta tradición de estarse arrojando agua pues no es de nada religiosa, más bien ellos recuerdan el bautismo, por ello la señal de agua, pero hay que evitar, hay que evitar precisamente desperdiciarla, sobre todo yo creo que aquí en la capital que siempre estamos padeciendo por la falta de agua, no sería muy buena idea desperdiciarla en esta tradición que ya pues ha sido cambiada, porque no es la tradición original. Pues nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, para mí fue un placer haber estado con ustedes esta semana, esta semana mayor, soy su amiga Diana Bello, ya el día lunes 6 de abril estará con ustedes la titular de este espacio, Lisette López Curiel, me despido, espero verlos pronto, y los dejamos con estas imágenes, precisamente del grupo de escenificación de Semana Santa, San Martín de Tursa, allá en Tixla, que ya llevan 18 años realizando esta escenificación en esta temporada de la Semana Santa. Si me permiten, los dejo con estas imágenes, me dio gusto haber estado con ustedes, que pasen excelente noche. ¡Camínenle! ¡Avenza! ¡¿Dónde están tus ángeles?! ¡Dale! ¡Dónde están tus ángeles! La gente que predicaba contigo. 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 La gente que predicaba contigo.